de llevar a Luis Arce como candidato presidencial cuando los sectores de base eligieron a David Choquehuanca como cabezas del binomio. Bueno, hoy nos hemos encontrado sorprendidos, dice uno de los representantes de la dirigencia del MAS en la Ciudad del Alto, cuando un hermano indígena apoya a un hermano cara, entonces ¿cómo puede haber esa traición? Bueno, recordaron que la decisión de las organizaciones de la paz consideraba innegociable la candidatura presidencial de Choquehuanca. Afirmaron que no permitirán decisiones extranjeras por más que vengan del mismo Evo Morales. Rumbo a las elecciones del 3 de mayo, hoy está en nuestros estudios el candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico. ¿Cómo está, don Luis Fernando? Qué gusto poder saludarlo. Bienvenido al Jaque Mate. Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted está viendo de pronto dos portales, dos portales de temas políticos. Usted tiene un liderazgo cívico indiscutible, usted movió la unidad oriente-occidente cuando se acercó con Pumari en esa lucha de los 21 días, en Potosí un poquito más, y en algún momento dijo usted que no iba a entrar a la carrera de la presidencia. ¿Qué hizo que usted cambie de opinión? Bueno, Jimena, es correcto. Inclusive cuando hablamos de no ir a la candidatura, si se recuerda, fueron días antes a que renuncie Evo Morales, inclusive el mismo día previa a su renuncia. Yo le pregunto si alguien creía que Evo Morales iba a renunciar. Yo sí estaba seguro por una cuestión de fe. Yo creo que mucha gente estaba por una cuestión de fe, pero la posición era de no ir porque nuestra idea no era participar en la política. Nunca fuimos partícipes de entrar a un escenario político. Sin embargo, las declaraciones de muchos políticos el día del informe que da la OEA, en la que da el fraude, todos aceptan el fraude como una alternativa inmediata de anular las elecciones e ir a un nuevo proceso eleccionario, pero con Evo Morales. O sea, es como que ladrón entró, te robó, lo dejaste que te robe y le estás dando una oportunidad para que te vuelva a robar. Es prácticamente lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos la posición de que no, renuncia, los mismos dijeron no, es un golpe de Estado. Pedir la renuncia era un golpe de Estado. Sin embargo, se da la renuncia y todos festejan. Todos festejan y se olvidaron que es un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir en el análisis que hicimos aquellos que estuvimos en la lucha, como usted, como la gente que estuvo en las calles, y como estuvimos viendo el escenario de que fue el pueblo boliviano el que tomó las calles de forma pacífica para hacer prevalecer los derechos? Primero, Luis Fernando Camacho nunca planteó solito. Segunda vuelta fue un pedido, una exigencia del pueblo boliviano. Conforme fue pasando el tiempo, exigía anulación de las elecciones y nuevas elecciones sin Evo Morales. Y finalmente pedía la renuncia de Evo Morales. Entonces, los políticos lo vieron como una posición de Luis Fernando Camacho y sin embargo está en todos los cabildos que se da de la renuncia de Evo Morales. Entonces, es como que ellos dicen que la posición del pueblo es un golpe de Estado y es una posición legítima. Y en ese sentido fue que dijimos, no podemos dejar en manos de aquellos que no solamente formaron parte del paseado, sino que estaban dispuestos a continuar con Evo Morales en el gobierno y estaban dispuestos a ir a un nuevo proceso eleccionario con Evo Morales. Ese escenario cambia totalmente la figura en ese momento y decidimos recoger el sentimiento exitoso de la lucha democrática con la misma ilusión de poder concluir el trabajo. Ese trabajo que se inició en las calles para poder liberar al pueblo boliviano debe concluir en unas urnas con el voto del pueblo boliviano. Es por eso que tenemos una presidenta con una consigna, con un mandato, con un solo mensaje del pueblo que es poder llevar adelante este proceso eleccionario. En ese sentido nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos empezar a trabajar con el pueblo, como se trabajó en todo el tiempo de la lucha. Entonces decidimos elaborar un plan de gobierno con la participación de todos los sectores, instituciones, sociedad civil, mujeres, jóvenes y hacer partícipe al pueblo boliviano de la elaboración de un proyecto que no solamente sea el compromiso de llevar ante la corte como un requisito más, sino de que necesitábamos que sea un proyecto en el cual se sientan identificados todos los bolivianos y que el voto no sea por Luis Fernando Camacho o Marco Pumari, que sea por un proyecto en el cual todos nos sintamos incluidos y que quien tiene el mandato de ejecutar el proyecto es Luis Fernando Camacho. Un poco quitando el escenario del caudillo. Yo hago mi plan de gobierno, lo presento, muy pocos lo leen, Jimena, hay que ser realistas. Nos enamoramos del nombre que lleva el proyecto y creemos que es lo mejor, pero no somos partícipe de eso. Creo que el pueblo debe ser partícipe de lo que es la creación de su país. Ese pueblo que tuvo la valentía de hacer lo que otros no hicieron cuando pudieron hacerlo y que el pueblo salió a las calles, especialmente la juventud y las mujeres. Fueron dos elementos importantísimos en la lucha democrática porque son los jóvenes con esos brillos, con esas ganas, que estuvieron ausentes durante mucho tiempo pero dijeron basta. Y fue en el Cabildo de Santa Cruz, cuando yo veo de la Universidad Pública de la Gabriel René Moreno una marcha impresionante, di al Cabildo y dije, Evo Morales tiene sus días contados, los jóvenes salieron a las calles y no es de ahora. La historia lo dice, la juventud, nuestras mujeres fueron baluarte de las luchas, no solamente en Santa Cruz o en Cochabamba o en la Paz, en Bolivia entera. Y fueron los jóvenes los que lograron esa gloria que tuvo el pueblo y es por eso que queremos construirlos con ellos este país. Que aquellos que siempre dijeron, no te metas en política, sepan que quien se puede meter en política es porque tiene el pensamiento limpio, puro. No quiere el cuoteo de yo cierro con vos porque quiero tantos diputados. Que salga del pueblo esa situación de decir, yo siento que este es el que más me representa. Que podamos tener todos la posibilidad de tener no solamente un programa de representación de todos nosotros, sino que también tengamos la posibilidad de decirle al próximo gobierno, Dios mediante, podamos ser nosotros, yo fui parte de este proyecto y te exijo que lo cumplas. Creo que ese mandato es lo mismo que pasó. Nosotros solo hicimos lo que quiso hacer el pueblo boliviano y llevamos las medidas en función de lo que el pueblo boliviano quería. Y esa unidad que yo me siento orgulloso de ser cruceño porque mi pueblo demostró una madurez impresionante. El hecho de que empezamos con pocas banderas bolivianas y culminamos un cabildo impresionante con solo banderas bolivianas. Ese amor de unifiquemos Bolivia, ese sentimiento de gritarle al pueblo boliviano que nos unamos, ese sentimiento de pedir perdón si hicimos daño algún momento y de perdonar si nos hicieron daño es algo de lo que me siento muy orgulloso. Muy orgulloso porque fue una madurez impresionante y fue un mensaje de amor, de unidad y de esperanza para todos los bolivianos y pudimos concentrarla, la lucha en función de un solo objetivo que era nuestra libertad y nuestra democracia. Don Luis Fernando Camacho, usted dice bien, eran miles de estudiantes de las universidades públicas y privadas. Sí. Era gente del campo y de la ciudad. Era gente del norte y del occidente. De pronto un dirigente cívico cruceño estaba en un cabildo de La Paz. De pronto un dirigente cívico potosino está en un cabildo cruceño. La señal era clara, se mantiene esa unidad, se mantiene el binomio Camacho-Pumari, se va por la unidad de Bolivia a las elecciones del 3 de mayo. El binomio va, es un compromiso que tenemos no solamente entre nosotros por Bolivia, sino es un compromiso que tenemos con la juventud, con la lucha, es con el pueblo boliviano y poder reflejar ese sentimiento en la urna. Ese es un binomio que está fuerte, está sólido y sobre todo, con mucha ilusión, con mucha fortaleza y con mucha esperanza. Sin embargo, nosotros somos claros de que cuando hablamos de una unidad, hablamos de que podemos todos sentir que debemos unirnos en torno a algo que puede ser peligroso. En mi criterio, el MAS no tiene las posibilidades de ganar en Bolivia. El MAS ya no tiene solo la posibilidad, no porque tengan problemas actuales, sino porque el pueblo boliviano ya conoce la mentira. Sin duda que tiene una fracción de aquellos que aún creen en Evo Morales o en el proyecto, pero sin duda de que hay una gran mayoría que no. Yo creo que el pueblo boliviano va a tener la madurez de decidir, pero si en un momento determinado se diera la posibilidad de que corramos riesgo, de que el MAS vuelva, que no lo creo, le aseguro que la madurez va a ser tanto de Marco como mía, de buscar lo mejor para la Bolivia, cual sea la solución, pero nos vamos a encargar de que el MAS no vuelva de ninguna manera y que los bolivianos tengamos la posibilidad de tener un gobierno fuerte, sólido y sobre todo con esperanza para el pueblo. Luis Fernando, algunas personas consideran que es el tiempo de las nuevas generaciones, es el tiempo de los nuevos líderes, cansados de la partidocracia, cansados de los políticos que tuvieron su oportunidad, que estuvieron ahí. Pero de pronto la gente, ¿quién la entiende? Dice, son muy jóvenes, son muy changos, no hay experiencia, no hay madurez. Esa es la respuesta que usted les da. ¿Usted cuál cree que es la fortaleza, lo que a usted más lo puede caracterizar? ¿Sabe por qué me molesta ese comentario? No me ofende a mí. ¿Pero le dice? Sí, claro que sí. Es el lenguaje que usan normalmente aquellos políticos tradicionales o aquellos que están en la misma línea de los políticos tradicionales que buscan ir con la falta de experiencia. Yo no siento ofensa hacia mi persona, lo que siento ofensa es hacia la juventud. A la que estuvo en las calles. A la que estuvo en las calles, que hizo lo que ellos nunca pudieron hacer. A ellos los están ofendiendo. Eso es lo triste, ¿no? Que a ellos que salieron, que pusieron sus vidas mientras otros se cerraron en un departamento, mientras no querían salir a las calles por miedo, mientras de repente el cálculo les decía, no salgas porque te puede pasar algo, ese joven estaba dispuesto a su libertad, a su vida, a hacer todo por su democracia. Entonces, a mí no es al que me falta en el respeto, es a la juventud. A mí no me molesta, para nada, porque yo sé cuánto puedo dar por mi país, sé lo que yo siento por mi país y le aseguro que está lejos por lo que sienten ellos. Tal vez por eso he visto que la mayoría de los acuerdos que usted está haciendo no está tanto con los partidos políticos. He visto que usted se está acercando mucho a las organizaciones sociales. He visto que usted se está acercando mucho a los jóvenes en Santa Cruz, por ejemplo. Esa es su fortaleza. ¿Usted se va a acercar a ellos? Sin duda, usted va a ver el día jueves cuando nosotros presentemos las alianzas. Las alianzas son partidos y agrupaciones con las que hemos podido consolidar un acuerdo, como decimos, por Bolivia, donde fue hermoso encontrar a esas agrupaciones y partidos que te digan, no, está la sigla, no queremos nada, queremos otra Bolivia. De políticos que son parte del pasado, pero te dicen, no, yo quiero firmar por la juventud, quiero firmar por el cambio, es tiempo de la juventud. Es tiempo que los jóvenes tomen el poder porque han demostrado tener la suficiente madurez, no solamente agallas de poder llevar adelante un país, pero pudieron lograr lo que muchos con tanta experiencia, como dicen tener, no lo pudieron hacer. Entonces, nosotros hemos decidido hacer alianzas institucionales, hacer alianzas con sectores, hacer con la juventud, con la resistencia, hacer con los gremiales, con los transportistas, porque fueron quienes se la jugaron por la democracia, Jimena. Fueron sectores que se jugaron su libertad, se jugaron su vida por la democracia. Evo Morales no se iba, Jimena, y medio Bolivia se tenía que ir de este país. Se las había jugado por un punto final a todo. Y teníamos el mandato de cumplir el sueño de Bolivia, que era lograr la renuncia de quien le había fallado a Bolivia, de quien se había burlado y había violado las leyes. Por lo tanto, los actores principales, que fueron los que estuvieron dispuestos a dar todo por su país, son aquellos que tienen el derecho de formar parte de Bolivia. Y la obligación de terminar un trabajo que iniciaron durante los 21 días y que necesitamos que sean ellos que lograron eso con convicción, con amor, sin interés, que se animen a formar parte de la política y no se dejen llevar porque hay quienes le digan, tienes que ser político. Los bolivianos que salieron a calles no eran políticos, Jimena, se lo aseguro. Y fueron los que recuperaron la democracia. Hicieron lo que nadie pudo hacer. Y fue cuando dijeron basta y fue una lucha. ¿Por qué digo las mujeres? No solamente porque estuvieron en las calles, sino porque en un periodo bastante largo de silencio de la lucha del 21-F, salían tres, cuatro mujeres a una rotonda, a una calle con su bandera y muchos se reían de ella. Pues ellas fueron quienes generaron que esa llama no se apague y tengamos la esperanza de que aún en un proceso eleccionario podíamos seguir peleando por nuestra democracia, por nuestra libertad, inspirado en un 21 de febrero de 2016 y con una conclusión para que podamos tener la libertad en 21 días de paro. Usted habla que ya se está elaborando el plan de gobierno. ¿Hay la apertura para que los jóvenes, las nuevas generaciones, la resistencia, los estudiantes, los universitarios, que en este momento están viéndolo y están escuchando y quieren ser parte de este proceso, ¿hay la apertura para que ellos puedan traer sus ideas en salud, en educación, en tecnología? ¿Es un plan que permite esto? Más allá de que nosotros estamos conscientes de que podemos generar el mensaje de justamente lo que decía, tecnología, lo que los jóvenes buscan. El tema del empleo es fundamental, el tema de la formación, de la oportunidad, pero nosotros hemos creado un espacio virtual para postularse justamente a la Asamblea Legislativa. Nosotros queremos que sea el pueblo, actualmente tenemos más de 4.500 postulantes. ¿Hay una aplicación? Sí, hay una aplicación que nosotros hemos hecho donde se están postulando y justamente hoy día... ¿Es esto que usted dice? Sí, y justamente hoy día tuvimos la posibilidad de conocer a dos personas postuladas que nos visitó en las conversaciones con los sectores. Es esa misma página o esa misma aplicación la que genera la oportunidad a los jóvenes que puedan volver a creer o crean de una vez que hay necesidad de participar en política. Yo le voy a decir algo, Jimena, y quiero que esto se lograbe, no los jóvenes, los jóvenes lo saben, que se lograbe el resto del pueblo boliviano. Los jóvenes salieron en una ausencia impresionante de muchos años y dijeron basta. Se jugaron su vida. Algunos podrán decir por irresponsabilidad, otro por amor, otro por pasión, pero se la jugaron. Se la jugaron y no tuvieron el cálculo. Dijeron, nos vamos a nuestras casas con nuestra democracia en la bandera que nosotros tenemos, que es la del 21F. Y si nosotros a esos jóvenes no lo incluimos en una nueva Bolivia, en un proyecto que aglutine, que se sientan ellos que son los generadores de la nueva nación que queremos, no los volvemos a sacar más a las calles, Jimena. Una inclusión de verdad, no como en algunas otras oportunidades que han utilizado a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas y al final se olvidaron de ellos. Es una inclusión real. Por eso hubo esa ausencia. Por eso hubo el descontento con Evo Morales. Las mentiras al sector indígena, al sector campesino, la falta de compromiso, de tomarlos en cuenta para que puedan participar. Yo le digo porque me he reunido con los sectores sociales que apoyaron en algún momento a Evo Morales y dicen nos desilusionamos, nunca nos cumplieron, no tuvimos la posibilidad, eran a dedo. Entonces, sigue siendo la política así, sí, pero sí podemos nosotros cambiar la Bolivia que tenemos, darle la posibilidad. Si nosotros no cambiamos y hacemos partícipe al pueblo boliviano, esa juventud que tiene tantas ganas, que no se deja comprar por un maletín en el Parlamento porque ha ido a dar su vida en la calle por su libertad, vamos a terminar en lo mismo que hemos vivido durante tantos años y que nos ha llevado a un Evo Morales y si nosotros le damos la oportunidad a aquellos que ya nos fallaron, no solamente en gestión, sino que ya nos fallaron también en lo que significa la lucha democrática, nos fallaron, entonces, también nos van a volver a fallar. Nos van a volver a fallar y a Evo Morales lo vamos a tener posiblemente justificando una inoperancia o justificando una falta de compromiso o una cobardía de quien no tenga de repente los pantalones para pararse en el gobierno y decirle, no Evo Morales, venís pero venís preso. Esa es la preocupación que tenemos los bolivianos y creo que aquellos que pudimos ser partícipe de esa lucha democrática, podemos tener esa gran oportunidad de cambiar Bolivia, pero no en cinco años, a 50 años, podemos marcar la línea. Una de las cosas que somos claros es que nosotros no podemos reelegirnos. Cinco años y nos vamos, pero no en el discurso, en la realidad. Parte de la estabilidad de la institucionalidad democrática es la alternancia, es el ceder al nuevo liderazgo, es surgir nuevo liderazgo. ¿Y dónde están? En los jóvenes. A los jóvenes le dijeron son el futuro, no, son el presente. Así es. O es que soñamos que recuperaron la democracia en el futuro, no, le hicieron ahora. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que son ellos los artífices y son ellos el presente, nuestros hijos, los niños son el futuro. Dejémosles a ellos la posibilidad de tener una Bolivia con esperanza, que tengamos una justicia realmente que inspire eso que queremos los bolivianos, que es nuestra única garantía de hacer respetar nuestros derechos. Usted está en contra de la reelección. En contra. Si gana cinco años... Cinco años debe haber un cambio. No puede haber reelección. Es más, debe haber, como en otros países, cinco años y no puede volver a ser presidente. No puede ser que una persona crea que sólo él puede sacar adelante un país. Que se puede perpetuar en el poder. Porque aquí no fue un boliviano el que recuperó la democracia. Fueron millones de jóvenes de bolivianos que recuperaron. Son millones de jóvenes y de líderes que están en la calle ansiosos de generar la nueva Bolivia. Son ellos los que tienen que estar. Don Fernando, sin embargo, está consciente de que en esta unidad, en esto que usted está buscando construir, hay mucha gente que ha quedado como que huérfana del movimiento al socialismo. Gente a la que se le ha engañado con discurso. Gente a la que se le ha ideologizado, se le ha mentido durante muchos años. Se va a buscar un discurso de reconciliación, se va a buscar acercarse, buscar la mística con ellos, decirles que todos son parte de Bolivia y no se los va a apartar. Es que todos somos bolivianos. Esa división que creó el movimiento al socialismo es que fue lo que nos llevó al éxito, la unidad. No hubo diferencia. Todos estuvimos en las calles. El que no tenía un centavo y el que tenía diez bolivianos valía lo mismo. El esfuerzo era el mismo, el sacrificio era el mismo, el sentimiento era el mismo. Nosotros no podemos hacer diferencias entre bolivianos porque esa diferencia marcada por el movimiento al socialismo basada en un resentimiento de 500 años lo único que generó fue más división entre bolivianos y esa división con esperanza, con fe, con amor pudo ser medianamente sanada en esa unidad que tuvimos. ¿Y por qué digo medianamente sanada? Porque faltan curar heridas. Curar heridas de quienes creyeron en un proyecto de Evo Morales pero no eran masistas. Creyeron en un proyecto de inclusión, en un proyecto indigenista, en un proyecto de igualdad y no les cumplió. ¿Por qué tenemos que hacerlo a un lado cuando creyeron en alguien que le falló? No hablemos de aquellos masistas corruptos, de aquellos masistas que llevaron al país como está. Hablemos de aquellos que fueron víctimas del discurso masista, víctimas del discurso de los 500 años de resentimiento. A ellos tenemos que decirles que los bolivianos somos uno solo, que no puede haber diferencia de primera ni de segunda clase, ni del campo, ni de la ciudad. Los bolivianos tenemos que generar realmente la esperanza que queremos para nuestros hijos. Nosotros no podemos volver a vivir lo que se vivió en este país con muertos entre bolivianos. Nosotros no podemos matarnos entre bolivianos. No pueden nuestras calles llenarse de sangre de bolivianos y que nos matemos entre bolivianos. No puede haber ese odio. Lo único que puede haber es amor porque la única forma que nosotros podemos tener la posibilidad de sacar a Bolivia adelante es unido. Es uniendo esfuerzo, generando alternativas, no generando ningún tipo de susceptibilidad de quien pueda hacer o no pueda hacer algo y generar también los espacios para que la gente pueda participar y pueda sentirse incluida y el sentimiento tanto indígena, campesino, pueda hacerse sentir en Bolivia entera y podamos todos sentirnos incluidos en todos los escenarios y saquemos a Bolivia adelante. Campo, ciudad, oriente, occidente. ¿Cómo va a ser un candidato a la presidencia cruceño lograr conquistar, tener la mística del occidente? Usted tiene y ha confirmado que va con Marco Pumari, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Usted va a estar de manera permanente en La Paz, en Oruro, en Potosí? Porque Santa Cruz es una plaza que tiene mucho apoyo. Primero que nada, transparencia, honestidad, reflejar lo que hemos podido reflejar durante todo este tiempo que Luis Fernando Camacho ni el cruceño es racista, que ese discurso generador de Evo Morales lo único que buscó era opacar a una región, aislar a una región, golpear a una región. Eso que sucedió no puede volver a suceder y es muy fácil andar, conversar con los sectores como lo hemos hecho, andar por todo lo que es el Departamento de La Paz, de Cochabamba, de Oruro y Potosí y conversar, dar la cara de frente y la gente del campo, la gente que se creyó ese discurso de Evo Morales es gente muy noble y es gente que puede darse cuenta muy rápidamente si aquella persona está siendo honesta o no está siendo honesta. Es lo que nos pasó en los 21 días de paro y tengo fe que voy a poder lograr que ellos sepan que mi intención no es la de discriminación, no es la de racismo y esa transparencia con la que siempre hemos actuado esa transparencia con la que siempre hemos dirigido la institución cívica y también hemos dirigido el sentimiento del pueblo boliviano queremos plasmarlo en las urnas y creo que podemos lograrlo tenemos mucha fe mucha fe en Dios creemos de que podemos cambiar en Unidad Bolivia y creemos que podemos cambiar como lo hicimos de rodillas por la democracia lo podemos hacer ahora de pie por nuestro país en las urnas. Usted habla de reconciliación de pacificación habla tiene un plan de gobierno el mismo que usted nos asegura no está cerrado hay espacio para los jóvenes yo le hago esta pregunta también tomando en cuenta que el panorama político está como que todavía incierto lo que está claro es que usted es candidato a la presidencia con Marco Pumari ¿tienen sigla? si tenemos sigla ¿la van a dar a conocer? el día jueves la vamos a dar a conocer así como tenemos sigla también tenemos una alianza como le decía de aquellos partidos que vienen de hace mucho tiempo en la arena política pero que han decidido apostar por una nueva Bolivia también la vamos a dar de conocer el día jueves como también vamos a ir aumentando lo que son las posibilidades de aquellos jóvenes y mujeres que quieran participar de nuestra aplicación para poder elegir nuestra asamblea en la cual todavía tenemos esperanza de que hemos podido ver un sinnúmero de personas que se han postulado queremos más inclusión queremos que se pueda motivar más la gente de participar en la política aquellos actores que estuvieron en la lucha y que ahora tienen un compromiso con Bolivia y tienen un compromiso con nuestros hijos como también lo tiene usted Jimena ¿qué? claro pues todos tenemos el compromiso con la democracia en el postulate claro ¿por qué no? ¿por qué no? ¿verdad? usted se la jugó por la democracia usted se la jugó por Bolivia y como usted mucha gente se la ha jugado y eso es lo que queremos que todos nos sintamos incluidos en un solo proyecto que nos sintamos que nos están tomando en cuenta no Luis Fernando que todos estamos elaborando un mismo proyecto don Luis Fernando permítame saltar una pregunta otra más el tema político la semana pasada vino una señal muy clara de unidad ¿sabe por qué le pregunto esto? porque fue motivo de análisis político acá con líderes de opinión la imagen que nos dio Branco Marinkovic llegando la imagen de dos expresidentes cívicos yéndolo a recibir uno candidato a la presidencia de usted otros líderes políticos Samuel Tuto que estaban ahí Branco dijo estoy acá para la unidad y de pronto se hablaba de que sí podía haber una figura una presencia para la unidad ¿es posible que se pueda construir la unidad en torno en torno a Luis Fernando Camacho? siempre va a haber la posibilidad lo que más queremos es la unidad la unidad sin condiciones sin espacio que lo hagamos con el aporte de los mejores hombres y mujeres que puedan ser pero la inclusión ciudadana no nos cerremos a simplemente poner a una persona porque es de un partido es el momento de los bolivianos y es el momento del ciudadano de aquel que se la jugó le vuelvo a decir por la democracia Branco fue claro no va a participar en política quiere la unidad ¿cómo no va a querer la unidad de un hombre que ha estado más de 10 años exiliado simplemente por tener el sueño de generar una autonomía que fue satanizada pero que finalmente la tiene todo Bolivia eso fue algo injusto no solo él Mario Cosío Leopoldo Fernández aquellos que lo hicieron ver los partidos de gobierno como los enemigos Pepelucho Paredes también estaba sí Pepelucho Paredes no hay montones cientos de personas que están realmente en el exilio y están volviendo y tenemos el compromiso no solamente el gobierno el boliviano de ayudar a cuanto exiliado hubiera habido en el gobierno de Morales volverlo a su pueblo volver a ver su familia yo solo recuerdo la imagen cuando Branco ve a su madre después de tantos años Jimena gracias a Dios viva y ojalá la tenga por mucho tiempo más pero bastante mayor fue un escenario donde dije realmente Evo Morales le hizo mucho daño al pueblo boliviano a la familia boliviana y creo que ese mensaje lo debe lecturar toda la clase política y ponerse la mano al pecho y decir dejemos la mano a los bolivianos y no me lo adjudico yo que participe el pueblo boliviano no tengamos el dedazo no tengamos el pariente el primo el hermano el que vote o levante a tu favor sino el que genere la posibilidad de que Bolivia se siente incluida en una gestión de gobierno usted don Fernando Camacho tiene todavía mucho trabajo porque hay todavía tiempos establecidos donde se tiene que inscribir tiene que decir la sigla por el partido que va tiene que cerrar listas está esta invitación que hace a los jóvenes para que se postulen y está el compromiso de que va a dar paso a las nuevas generaciones en caso de ser elegido presidente solamente el voto del pueblo lo va a decir en este momento estamos en un proceso donde se espera ir en igualdad de condiciones todos sin embargo para muchos para algunos lo ideal sería que vayan 3 4 candidaturas y por otro lado se ve una serie de personas que quieren ser también candidatos a la presidencia si yo creo que el escenario clave va a ser cuando se registre cada una de las alianzas o agrupaciones que van a postular a la candidatura y cuando el escenario esté claro en función de aquellos candidatos y veamos la primera encuesta pues es ahí donde tenemos que empezar a tener el compromiso con Bolivia es donde tenemos que empezar a ponernos la mano al pecho y decir donde ayudamos donde podemos porque el interés nuestro no es poner solamente agarrar y decir vamos con los diputados no la idea es darle a Bolivia la posibilidad de tener un país realmente renovado con esperanza y con nuevos actores por lo tanto esperaremos que salgan las nuevas alianzas y cuando estén los candidatos en cancha pues mediremos y veremos en función de ello qué tan cierto es que pueda volver el MAS o no pueda volver el MAS y lo único que le puedo asegurar es que la decisión que tengamos que tomar con Marco va a ser por Bolivia hay tres formas en las que se hace política y con esto ya estaría cerrando don Luis Fernando Camacho usted ha dicho hay una base ideológica que sería el cimiento esa base ideológica es la que usted trajo de las calles es la de la gente que pidió respeto a la democracia respeto al voto es la gente que se jugó a la vida usted cree que con esa base tiene un cimiento lo suficientemente sólido como para emprender un trabajo con una ideología clara la ideología ahorita es clarísima es construir un país lo único que tenemos es el deseo de generar no necesitamos tener 10 años de experiencia de haber robado ni tenemos 10 años de experiencia de haber intentado ni tenemos 10 años de experiencia de haber traicionado tenemos 21 días de haber entregado es lo que tenemos para entregarle a Bolivia el compromiso con Bolivia el compromiso de poder llevar adelante a los mejores hombres y mujeres en todas nuestras empresas estatales de tener los mejores ministros los mejores asesores hombres brillantes que lleven a Bolivia donde tiene que estar y que la línea de principios y valores lo demos a aquellos que estamos participando y construimos en 21 días lo que muchos no pudieron construir durante tantos años ¿les da tiempo para la estructura o van a buscar la estructura de las propias organizaciones sociales que se están sumando la estructura es fabulosa todo lo que son juntas vecinales de todo transporte indígenas campesinos ella tiene sus estructuras totalmente organizada transparente limpia y dispuesta a pelear por ese voto que es su última alternativa para poder sentar los cimientos de la democracia don Fernando Camacho le agradezco mucho por haber venido al programa bueno los millennials los centenials deben estar atentos a esta entrevista deben haber escuchado atentamente que hay la apertura para que ellos puedan participar porque los jóvenes salieron a las calles es verdad porque muchos les robaron primera vez que votaban y se los robaron el voto así es pero muchos salieron a las calles porque durante los últimos años de gobierno se dieron cuenta que ya no tenían oportunidades salían de las universidades sin trabajo o el trabajo que tenían no era digno era un trabajo precario y esperan oportunidades los jóvenes y también por eso salieron a las calles don Luis Fernando así es como le digo los mismos universitarios yo le di solo un ejemplo en el inicio del cabildo del 4 de octubre pero ver la gente en las calles los jóvenes en las calles en Montero hubieron muertos de jóvenes dieron su vida por su democracia sin ningún arma con pruebas limpias de que no habían tenido ningún tipo de uso de arma muertos por bala esa gente que estuvo dispuesta a dar su vida es el compromiso que tenemos son ellos los que nos deben inspirar y nos dejaron el ejemplo de cuánto podemos hacer por Bolivia estos exiliados políticos estos presos políticos que estuvieron dispuestos a uno a privarse de su libertad y otro de su pueblo de salir de su país son la inspiración de lo que hoy día decimos ya está bueno tengamos una nueva Bolivia creemos unidad y demostremos que los bolivianos somos más que siete políticos don Fernando le agradezco mucho por haber venido al programa y especialmente por esa amplitud de haberme permitido preguntarle lo que quería porque durante 14 años de gobierno no venían los ministros a sentarse o te mandaban un libreto o algunos candidatos te decían por favor no me preguntes de esto yo le agradezco la amplitud por haber venido y por haberme permitido hacerle las preguntas que tenía que hacerle seguramente no sé solo Dios sabe si habrá otra oportunidad de tenerlo acá en el CED le agradezco mucho yo le agradezco a usted Jimena no solamente por la invitación y la posibilidad de hablarle al pueblo paseño sino el agradecimiento por haber hecho tanto por los bolivianos por nuestra democracia y por nuestra libertad que Dios la bendiga siempre y espero pueda usted formar parte de la nueva Bolivia que queremos muchas gracias gracias a usted vámonos a la pausa por favor aguárdenos unos segundos enseguida hablamos calendario cronogramas y está el presidente del Tribunal Supremo Electoral don Salvador Romero ya regresamos gracias 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 Gracias.